señores estoy en este momento en la comunidad del canal me encuentro aquí llegando ya donde los hijos de Eugenio miren allá donde está ahí está su hijo Lolo también como podemos observar allá arriba está la casita de papá que no se ve por la mata de caoba pero bueno están haciendo otra ahí y así que está esto mire qué hermosura visiten por aquí mira las montañas el primer pueblo de aquí de San José de Coa como quien dice que emigraron las personas para acá desde Baní vinieron para acá y duraron muchos años ahora y poco pocas personas pero bueno miren para allá las montañas de la Orma más arriba alto bandera se ven esas nubes arriba y bueno miren allá Carmona por allá arriba así que está esto bien bonito parece como que va a llover algo la montaña está bien linda señores estoy aquí en este momento vine a tenerle algo de prohibición provisiones a la tío y a Lolo están por ahí vamos a llegar para allá saludarlos vamos allá vemos María dónde está voy la visión tío como está usted ahí aguantado cómo se siente ahí y esta lluvia cómo la pasaron de la tormenta tranquilo ok hay mucha brisa verdad lolo y cómo te siente dime allá vemos a Lolo ven y está para acá me lleva a 5 pesos bueno aquí vemos a Lolo no hay donde está Lolo cómo te sientes dime levantado y cómo tú estás está bien traje un paquetito galletica Lolo ahí para que se endulce también una poquita de azúcar mira ahí Lolo si Lolo pero estamos con Dios por lo menos que eso es lo importante eh tío Lolo y cómo te sientes tú me ha extrañado mucho aguantado ahí te he hecho falta ¿eh? yo te he hecho falta ¿eh? yo te he hecho falta claro te saco es verdad tío y que decía coño no viene para que me traigas aquí oh mire mire no aquí más tío yo le traje más yo le traje más tío mire ahí tío mire ahí tío galleta tengo otra funda de azúcar por usted ¿y ese es algo de salado? no Lolo fue que salí muy rápido tío me cogí 10 minutos de allá para acá ya casi 10 como a 8 minutos con 40 llegué ahí desde allá saliendo desde arriba de por donde está el repuesto del gafo por ahí sí tío y entonces cómo está todo dígame y Emilio y toda esa gente yo también yo pienso yo sabe desde que llegué los otros días allá donde la hermana de usted ande hace ande hace tú estaba para allá sí ¿cómo es allá hacia así? o ella nos vimos aquí en Ocua cuando ya vino los otros días y ya usted sabe ¿y cómo lo hacía aquella? oh nada me fui para allá y ya usted sabe tío mira ya aquí estoy con el tío ¿te estás bien? sí bien bien usted sabe somos familia la familia como es estoy aquí con el tío señores con Lolo ya ustedes saben en el canal mirando las montañas lo bello que es tío tan bonita las montañas y todo todo mojado claro tío tío y dígame a ver ¿todo bien? sí está mucho bien y yo la mamá ya está en la casa sí ya te sabe tío pues entonces ya te sabe hablamos ¿ok?